El aula magna de la Universidad Central de Venezuela se ha vestido de gala hoy, pero no para ver los cientos de togas y birretes característicos de una graduación, ni para presenciar los excelentes espectáculos culturales o académicos, no. Hoy martes la magna Casa de Estudios ha cedido su máxima tribuna para dar inicio a la nueva etapa de la historia venezolana. Y los títulos, cantos y exposiciones académicas fueron sustituidos por discursos. Se declara abierta la sesión. Juramentación del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Juro por Dios y por la patria, cumplir y hacer cumplir todos los deberes inherentes al cargo para el que he sido electo. Si así lo hiciere, que Dios y la patria me lo premien, si no, que me lo condenen. Aplausos Cidadano Isaias Rodríguez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Juro a usted por Dios y por la patria, cumplir y hacer cumplir todos los deberes inherentes al cargo para el que ha sido electo. Lo juro. Si así lo hiciere, que Dios y la patria os premien, si no, que os lo condenen. Cidadano Isaias Rodríguez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Si así lo hiciere, que Dios y la patria os premien, si no, que os lo condenen. ¡Gracias! Se procede a la juramentación de los ciudadanos electos para miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Señores miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, juran ustedes por Dios y por la patria cumplir y hacer cumplir todos los deberes para el cargo a que han sido electos. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien. Si no, que os lo condenen. Ciudadano Elvis Amoroso, electo secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, jura usted cumplir y hacer cumplir todos los deberes inherentes al cargo para el que ha sido designado. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien, si no, que os lo condenen. Señor Alejandro Andrade, electo subsecretario de la Asamblea Nacional Constituyente, jura usted cumplir y hacer cumplir todos los deberes para el cargo que ha sido designado. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien, si no, que os lo condenen. Gracias. Gracias. Gracias.